¡Susperio! ¡Ya tuve suficiente de tu boca, Bruce! ¡Así que voy a matarte frente a todos estos orcos! Siempre dije que eras un optimista. ¿Sabes qué es eso, amigo? Es dimensionar una situación que es imposible y decir, ¡Sí, muy bien, debo intentarlo! ¡Yo soy exactamente igual! Me agrada. Dicen que hay Uruks que trabajan con la aparición. Guarda espaldas que traicionan a sus caballos. ¡Vamos, chicos! ¡Aquíbanlo! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! 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 ¡Esto lo haces! ¡No tengo! ¡Vamos! ¡No, no! ¡No, no! Esa espadita no me dará más que cosquillas, así que vas a necesitar más que eso para derribarme. ¡No! Ahora sirves al Señor de la Luz. Obscuro de la Luz es la misma cosa. Al final siempre destrozo vértebras, lo que disfruto igualmente. Es una victoria por donde se mire. Gran elemento para nuestro ejército. Me llamo Bruce. De ahora en adelante seré tu sombra. Nadie se acercará a ti si no lo permito. No te preocupes por ellos. Mis enemigos caerán al final. Si pretendes plantar tu bandera en Mordor, debes clavarla profundo. Hay una fortaleza cerca de aquí. Se dice que la gobierna un troll de dos cabezas más grande que una montaña. Y bastante lista. Me imagino que eso se debe a que tiene dos cabezas. Derrótalo para enviarle un mensaje a Sauron y aprovecha de conseguir nuevos aposentos como parte del trato. No lograremos esto solos. Reúne a tus tropas. Sí, lo haré. Solo asegúrame que me dejarás reventarle sus cabezas, ¿sí? No lograremos. No lograremos. No lograremos. No lograremos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!